Música Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco es mi fin Tuve ganas de abrazarte y de nunca mas soltarte de mi ser Pero todo estaba escrito que tenias que abandonarme sin querer Que voy a hacer si ella se fue Yo le quise dar mi vida pero estaba decidida y se me fue Grupo Regreso Música Me sentí un caso perdido Tuve muchas muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido se acercó como un amigo y me aguanté Que voy a hacer si ella se fue Música Yo le quise dar mi vida pero estaba decidida y se me fue Música Yo le quise dar mi vida pero estaba decidida y se me fue Música Música Yo le quise dar mi vida pero estaba decidida y se me fue Música Música Yo le quise dar mi vida pero estaba decidida y se me fue Música Música Música